Música Me preguntan mis amigos Como ven que voy y vengo Que negocio es el que mueve Que ganas tanto dinero Y yo sonriendo les digo Son puros quesos que vendo Música Les termino la botella Traiganos otra mesero No necesito decirle Ya sabe de la que quiero Al cabo pa'l desempance Traigo un quesito sin suero Música Se necesita experiencia Y estar muy bien preparado Para comerse en grande Hay que ser muy aventado Se invierte pero se gana Es un negocio cuajado Por amor a las mujeres Soy capaz de dar la vida Por las güeritas de mi alma Ellas son mis consentidas Cuésteme lo que me cueste Les doy siempre lo que pida Música Usando la inteligencia Todo el tiempo he trabajado Todo el tiempo he trabajado Por las fronteras del norte Conozco bien el mercado Me gusta estar en mi rancho Y oír bramar el ganado Música Se necesita experiencia Se necesita experiencia Y estar muy bien preparado Para comerse en grande Hay que ser muy aventado Se invierte pero se gana Es un negocio cuajado Música 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 Gracias por ver el video.